Hola, bienvenidos a mi canal de Transforma tu Vida. En este video te hablaré de cómo cambiar tu futuro con la física cuántica. Antes de responderte dicha pregunta, debo realizar explicaciones breves sobre física cuántica, porque de lo contrario no me entenderás muy bien. Así que tenme paciencia que al final de este video responderé al interrogante planteado. Inicialmente debo decirte que la física cuántica ha cambiado y o transformado los conceptos que traíamos desde Descartes y Newton con el estudio de la materia y la mente. De igual forma es preciso señalar que la física cuántica se basa en los estudios a nivel atómico y subatómico, es decir, el estudio de lo pequeño. A su vez, los principios de física cuántica se basan en probabilidades y en esto no hay certeza alguna, lo cual le molestó al propio Einstein, quien cambió todo con su fórmula de E es igual a mc al cuadrado, es decir, que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, evidenciando que la luz se comporta como onda y como partícula. Lo anterior atendiendo a que en el modelo cuántico los átomos se componen de espacio vacío, energía y a nivel subatómico los elementos básicos del átomo no se rigen por las leyes de la física clásica. Una partícula puede estar en varios lugares a la vez, comportarse como onda y partícula. Para comprender mejor este fenómeno, puedes instruirte en experimentos como el de la doble rendija, el efecto observador, te aseguro que te dejarán muchas incógnitas. Sintetizando, debo decirte que en el átomo cuántico hay un núcleo y una nube de electrones. Por ello, quizás conceptos como átomos y sus componentes, electrones, protones, neutrones, te resulten conocidos, pero quizás otros a escala más pequeña como Cuart o Luón no tanto. En esta versión, el átomo se compone de 99.9999% de energía y de un 0.00001% de materia. Materialmente, eso es casi nada. Por lo cual, la conclusión es que todo lo que nos rodea es energía. Nosotros mismos estamos formados de energía. Por tanto, si las partículas sudatómicas, como los electrones, eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza y están sujetas a leyes distintas, ¿qué pasa con el efecto observador? ¿El que observa puede tener incidencia en lo observado? Para tratar de explicar lo anterior, te comparto una parte del libro Deja de ser tú de yo de dispensa, donde se indica. La materia a nivel sudatómico existe como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en las tres dimensiones y desaparece en la nada, en el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula, materia, en onda, energía y viceversa. De igual forma, debo decirte que el denominado efecto observador o colapso de la función de onda consiste en que la persona que está observando afecta la conducta de la energía y la materia. En el proceso de medir se altera lo medido, a nivel sudatómico. Y con el efecto observador se puede alterar el campo cuántico, atendiendo a que mente y materia están ligadas, por lo cual la mente ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. La explicación más o menos es así. Si las partículas sudatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Esa es la explicación para que se diga que nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Por tanto, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a que la observes y a que se materialice en tu realidad. Por ello, de aquí en adelante te compartiré extractos y o análisis del libro Deja de ser tú de Joe Dispensa. Y con base en todo lo explicado en precedencia, debo resolver el interrogante con que inicié este video. Es decir, ¿cómo puedo cambiar mi futuro con la física cuántica? Pues la respuesta es, utilizando el efecto observador. Te repito, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en tus deseos, ya existe como realidad en el mundo cuántico. Sí, con el efecto observador se puede influir en la aparición de un electrón, como explica la física cuántica, tú también puedes influir en la aparición de cualquier realidad. Mente y materia están entretejidas. La conciencia-mente afecta a la energía-materia. Tu conciencia es la energía y la energía tiene conciencia. En el campo cuántico estamos conectados a todo. No necesitamos estar en contacto con un elemento físico, ni siquiera estar cerca de él, para que nos afecte. Lo que hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Es tan extraordinario esto, que te acabo de decir, que la física cuántica hace que ciencia y magia parezcan estar entreconectadas. Por ello, la física cuántica puede incluso ser asociada con lo esotérico. Ahora me preguntarás, ¿cuáles son los elementos que requiero para cambiar mi futuro, mi realidad? Y estos son, pensamiento más sentimiento. Quienes pensaron en un objetivo y lo acompañaron de la emoción, crean un efecto distinto como efecto observador. Esto cuestiona la propia noción de realidad, porque todo, absolutamente todo, son probabilidades. En cuanto coincide quién estamos siendo, lo que estamos transmitiendo, con la posibilidad electromagnética en el campo cuántico, esta realidad potencial nos atraerá o nos encontrará a nosotros. Por ello, mientras sigas siendo el mismo, tendrás el mismo resultado, reinventarse, pensamiento más sentimiento. Ello atendiendo a que tus recuerdos voltean tu mundo interior. El cerebro está organizado para reflejar todo cuanto conocemos de nuestro entorno. Durante el estado de vigilia, nuestro entorno activa diversos circuitos cerebrales. Empezamos a pensar y reaccionar de acuerdo a nuestro entorno. Por tanto, lo que percibimos como cambio, no proviene del exterior, sino de nuestro interior. Es decir, el exterior no cambió, cambiaste tú y la forma en que te enfocas. Es por ello que si pensamos automáticamente de la misma manera debido a nuestros recuerdos y cada día hago las mismas cosas, no puedo esperar que mi futuro cambie con base en el pasado. Por tanto, cambia la forma de pensar, actuar y sentir. Pensamientos, sentimientos y conducta y tu futuro cambiará. Es por ello que debes hacer un repaso mental. Imaginar repetidamente que realizamos una acción, cambiamos nuestro cerebro, conductas, actitudes y creencias. Pero ojo, debes querer y dejar que el imprevisible campo cuántico se encargue de los detalles, es decir, del cómo. No te preguntes el cómo lo lograrás, solamente visualiza. Ten pensamientos de lo que quieres lograr y asócialo con un sentimiento. Ahora, me preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre esto y otras teorías que he escuchado por internet? Pues debo decirte que todas ellas, aunque no lo creas, están impregnadas de física cuántica. Esa es la explicación. Tú eres el efecto observador. Tú eres quien puede cambiar tu futuro. El autor, Joe Dispensa, en el libro Deja de ser tú, citado en ese video, también nos habla de la mente o inteligencia universal, o sencillamente Dios para quienes somos creyentes. Quien conoce nuestros pensamientos, sueños, conducta, deseos, existe la conciencia objetiva del campo cuántico y la conciencia subjetiva individual. Debemos ser autoconscientes y tener libre albedrío. Cuando vibramos con esa energía amorosa, con esa energía de Dios, nos volvemos como ella. Si hemos sufrido y solo nos centramos en eso, atraeremos ese evento y se reproducirá una y otra vez. Por tanto, pensamiento más sentimiento atrae esa frecuencia emocional. Le estamos pidiendo a la inteligencia universal o a Dios, como en el caso de los creyentes, que nos demuestre su existencia. Y éste nos envía su respuesta día tras día. No nos castiga por nuestros pecados, pensamientos, sentimientos y acciones, sino por medio de ellos. Quiero repetirte porque es muy importante que entiendas esto. No nos castiga por nuestros pecados, pensamientos, sentimientos y acciones, sino por medio de ellos. Por tanto, si te enfocas en ruina, pobreza, eso atraerás una y otra vez. Como consecuencia de lo anterior, debes hacer un acto de fe, sentirse agradecido, cambiar tu mundo interior para hacerlo en el exterior. Finalmente, debo agradecerte por ver nuestro contenido y no olvides dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal. De igual forma, te invito a ver otro video de este canal, complementario de este, denominado Tu Yo Cuántico. Cambiando tu futuro, efecto observador, respuesta cuántica y sincronicidades.